Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Por toda la vida quisiera ser Dios En el continente y aunque toda la gente Critique a lo mejor Para que son las leyes Si todos cantaban Cuando no hay amor En un mal momento Se rompe la mesa Sonida de Dios Pero si es pecado Ante Dios amarte así Y si ha sido el infierno Me voy a morir Me iré desatisfecho Por el centro del pecho Te iré a ti Tu amigo y tu amante Por toda la vida quisiera ser Dios Que el convidente Aunque toda la gente No hay amor Para que son las leyes Si todos se atoran Cuando no hay amor En un mal momento Te rompe la mesa Si olvida de Dios Pero si es pecado Ante Dios amarte así Y si ha sido el infierno Me voy a morir Y me iré desatisfecho Por el centro del pecho Y me iré desatisfecho 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 Esos los que leonamos La nueva generación de la fe Conmigo un llamante Para todos los nuestros Con la compañía Malapalooza Eso